A todos los seguidores de Red Guaraní y de la Peña Entre Amigos, feliz año 2015. Un abrazo grande y si Dios permite, nos vemos a partir del 8 de julio. Gracias por la preferencia y el cariño que nos brindan siempre. Muchas gracias y el 2015 que sea mucho mejor.